Buenos días, en esta oportunidad quería comentarles algunas características de la calimba modelo deluxe, madera maciza huecada gubia con tapa de la misma madera, una calimba con muy linda resonancia, profundos graves y medios y agudos definidos. Bueno, primero quiero hablarles sobre el vibrato o el guaguá de esta calimba. El vibrato o guaguá se refiere a este sonido de reverberancia que generamos tapando y destapando los agujeros de atrás. Las calimbas siempre se tocan con los agujeros tocados. Entonces cuando lo sacamos tenemos ese sonido, que si estamos tocando queda muy lindo. El vibrato hay que buscarlo en cada calimba. Cada calimba tiene algunas notas donde ese vibrato funciona. Por ejemplo después empieza a perder. Acá ya no anda. Acá todavía así. Acá todavía un poquito también. Otra cosa que les quería comentar es sobre los graves del instrumento. Siempre aconsejo acompañar el toque de los graves tapando la mitad del orificio, del agujero central. Genera un sonido mucho más redondeado, más gordito. Y más agradable al oído. Otra cosa que les quería comentar como característica de este instrumento es los agudos. Generalmente los agudos suenan en un volumen elevado. Entonces los agudos siempre aconsejo tocarlos suave. Para que sea una forma de tocar equilibrada. A los graves les podemos dar un poco más de fuerza, de potencia. Pero los agudos toquemoslos más suave. Bueno, esos serían unos tips para este tipo de calimba.